¡Suscríbete al canal! Y también para Amazon Alexia Ya sabéis que lo primero fueron las consolas, luego han sido los smartphones Y ahora pues directamente Pokémon se expande también a los altavoces inteligentes Con una app que nos permite hablar con Pikachu The Pokémon Company nos ha anunciado, nos anunció, no sé si era justo a finales del mes de octubre Era hacer el 31 de octubre Nos anunció que iba a expandir su negocio al mercado de los altavoces inteligentes Con la primera aplicación de la compañía que será lanzada, bueno que será compatible mejor dicho Con Google Home y Amazon Alexa Se trata de Pikachu Talk o Talk como queráis decir Una aplicación de comunicación que nos permitirá hablar con Pikachu El cual te responderán con sus típicas reacciones como Pika y muchas más, ¿no? Entre otras La aplicación está ahora mismo siendo desarrollada internamente en The Pokémon Company Takayuki, Shindo y Keioh Wak Son los dos principales encargados del proyecto Siendo este último el encargado ya sabéis del desarrollo de Pokémon Go Plus Ya sabéis, es otro complemento que podemos capturar Pokémon y todo con Pokémon Go Plus Sin necesidad de tener el teléfono directamente en la mano, ¿vale? Para evitar atropellos o golpes con farolas, ¿no? Por así decirlo, esos famosos chichones También nos mencionan que para la aplicación se han grabado más de 100 nuevos clips de la voz de Pikachu Y responderá a frases como hola, buenos días O incluso una que cómo está el clima Ya sabéis, con diferente entonación y sobre todo emoción Lo más importante de todo esto es que esta aplicación será gratuita Y se lanzará en Japón este año Mientras que luego internacionalmente se lanzará en el 2018 Ya sabéis que todo se sale en Japón También es mejor que prueben ellos los errores y todo Y que luego a nosotros nos llegue más bien ya más masticados sus errores Y que luego nosotros tengamos tantos problemas, ¿no? Anteriormente el presidente de Pokémon Company había expresado también un poquito de interés En expandir el negocio de la compañía aún más Pues sobre todo en esa realidad fomentada, ¿no? Ya que tienen ahora Nintendo Switch y sobre todo en dispositivos para el hogar El anuncio me parece que fue el día 31 de octubre, puede ser, creo Pues es el... fue así, según dicen ellos Es el primer resultado de todos estos esfuerzos, ¿no? Pues directamente que si ya estamos con las consolas que eran a doble pantalla, ¿no? Como ha sido siempre la Nintendo Bueno, la Game Boy no era solo de una pantalla Pero bueno, si ha sido en sí... En las dos pantallas luego se han pasado a la Switch Se han pasado a los smartphones Y las están pasando a altavoces inteligentes Os podéis imaginar, ¿no? Dónde pueden llegar, incluso la realidad fomentada, ¿no? Realmente esto de... Lo viene siendo la tecnología Está avanzando muchísimo Y unos pasos increíbles y muy rápidos, ¿no? Pero bueno, os quiero tener esta pequeña noticia Por eso, porque tenemos una nueva aplicación Que es Pikachu, tal Que bueno, si no compráis lo que viene siendo el Pikachu Pues el altavoz inteligente No creo que os sirva de mucho, ¿no? Pero bueno, yo os lo dejo para que lo sepáis Y cuando sepamos alguna cosita más sobre esta aplicación Os la tengo al canal, como siempre Así que nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Yo me voy a trabajar Ya la veréis esta tarde Así que nada más Espero que os haya gustado Cuando subamos algo más Os lo dejo, como siempre, en el canal Seguís disfrutando de este pedazo de juego Y esta pedazo saga Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!